¿Qué es la falta de transparencia en el presupuesto? ¿Qué es la falta de transparencia en el presupuesto? En este año que no hay proceso electoral que viene, seguramente el presupuesto será menor, digo, sin afectar las prestaciones laborales que pueden tener quienes trabajan ahí, pero no es como para darles mucho presupuesto, no van a encargarse de ningún proceso electoral. Tenemos que revisarlo, tenemos que revisarlo los diputados y platicarlo con ellos, porque al final no es posible que estén violentando la ley y que estén ganando más que el presidente de la República.